...cuadra Tallagua contra cuadra Tocayos, correrán 275 yardas. 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 Vamos a cerrar, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, espérame Adrián y Víctor González salieron desde Golpas a una subasta a Oklahoma donde querían comprar caballos cuartos de vía, a su cuadra el granizal Estaba muy largo el viaje, su trailer querían llenar Ya habían comprado tres potros y les faltaba uno más cuando vieron una yegua muy fina y bello ejemplar Traía una herida en el pello rebelde y sin amansar Su dueño por ser violenta no la quería en su porral y los hermanos González la llevan al granizar Con paciencia Luis Martínez la yegua supo avanzar Diego Valdés le ayudaba, la diabla empezó a cambiar Su clase por los carriles